El miembro de BTS, Kim Tae-jung, también conocido como V, nunca deja de ser el alma de la fiesta. El 2 de diciembre PST, BTS celebró el día 3 de su concierto Permission to Dance on Stage, Live, Play en Sophie Stadium, Los Ángeles. Después de ofrecer una actuación estelar en la primera mitad del concierto, Tae-jung sorprendió y deleitó a los fanáticos al presentarse con un disfraz completo de la exitosa serie coreana de Netflix Squid Game. Vestido con un chándal rojo y una máscara negra, V canalizó a uno de los guardias de Squid Game de la serie. Mientras se veía bien con su chándal rojo, los fanáticos notaron el hilarante contraste de Tae-jung disfrazado de un personaje malvado mientras cantaba sobre el amor propio a la audiencia. Tae-jung fue claramente disfrutando a sí mismo al máximo, y su CEO Medici vibrante personalidad ganó muchos corazones durante el concierto. Un momento divertido discutido por los fanáticos fue cuando Tae-jung trató de actuar con calma girando un micrófono, falló y se lastimó en el proceso. Los ARMY no perdieron el tiempo creando memes y compartiendo tweets divertidos sobre el cosplay de Squid Game de Tae-jung. Después del concierto, Kim Tae-jung se ubicó en el puesto número 5 en todo el mundo en Twitter y se convirtió en la persona más buscada en Google durante el concierto y en relación con Squid Game.